Ser joven es tan lindo Energías fluyen en ti Para realizar tantas cosas Que en una canción no puedo describir Ser joven es tan lindo Solo te pasa una vez Debemos procurar Consagrarnos para el Rey Alegrate, regocijate Tome placer tu corazón En los días de tu juventud Alegrate, regocijate Anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero acuérdate que sobre todas las cosas Acuérdate que sobre todos tus actos Dios te juzgará Ser joven es tan lindo Quita pues el enojo de ti También apareta tu cuerpo Déjalo al cuidado de Dios Ser joven es tan lindo Disfruta también del amor Con el ser al que ames Honrando siempre a Dios Alegrate, regocijate Tome placer tu corazón En los días de tu juventud Alegrate, regocijate Alegrate, regocijate Anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero acuérdate que sobre todas las cosas Acuérdate que sobre todos tus actos Dios te juzgará Alegrate, regocijate Tome placer tu corazón En los días de tu juventud Alegrate, regocijate Anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero acuérdate que sobre todas las cosas Acuérdate que sobre todos tus actos Dios te juzgará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!